Hola mis queridos amigos, yo soy Milena Villegas de Talento y Fama. Quiero que compartan conmigo toda esta experiencia de conocer la vida de los artistas. Su profundidad, sus anhelos, sus motivaciones, su forma de vida. No se lo pueden perder. Obviamente vamos a descubrir nuevos talentos y ustedes me van a ayudar en esa búsqueda. No se lo pierdan, Milena Villegas en Talento y Fama.